Claro. En uno de tus en vivos contaste de netas divinas, me acuerdo, contaste toda la historia y también la compartí yo aquí, cómo fue tu salida y todo eso, pero ahora pasando el tiempo, ¿no sientes que eres una fregona que hiciste que un programa dure tantos años? Porque al final de cuentas tú llevaste la idea y ese programa ahí sigue de alguna manera gracias a ti, ¿no? Pues sí, soy una fregona porque lo creé, que si lo copiamos de otro lado, sí, sí lo copiamos, pero una adaptación y metimos muchos factores nuevos, ¿no? Sí, claro, soy una fregona. Claro, las que siguieron después de mí han hecho su trabajo porque solo se han seguido grabando y ta, ta, ta. Que le han cambiado cien veces el contexto y no ha funcionado como en un principio, pues así pasa, ¿no? A lo mejor no son las personas adecuadas o el productor adecuado o lo que sea. Pero sí, y no te pierdas Mojo el primero de diciembre porque me reconcilié ahí con Isabel Arroyo y con Yolanda Andrade, bueno, que con Yolanda nunca estuve pelear en realidad. Así que te encantan el chiste más ahí, ahí lo vas a ver. Sí, porque sí las vi en historias de Instagram y dije que Isabel y Marta no se llevaban del todo bien porque creo que Isabel es como muy sentida, ¿no? Pues no sé si es sentida, pero yo sí estaba muy enojada con ella porque por su culto me quitaron. Y sobre todo con todas, ¿no? Porque ninguna fue para decirme qué ayudo, qué pasó, qué necesitas. Se hicieron las turistas, ¿no? Sí. Y sabes, Gloria y Yolanda. Y eso sí fue tremendo porque además yo llevé a Yolanda y yo llevé a Gloria el programa. Entonces, pues, que se volpen a la forma de cambio, que se volpen para otro lado. Y yo no sé, 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 ¿no? Eso sí fue feo. Pero te digo, todas son cosas que han pasado en su momento y que forman parte de la vida y de la chamba. O sea, ni me agobia, ni estoy amargada, ni me quiero matar por eso. En su momento la sufrí mucho. O sea, ni me agobia, ni me agobia, ni me agobia, ni me agobia. O sea, ni me agobia, ni me agobia, ni me agobia, ni me agobia.